Muchas veces queremos mejorar nuestra calidad de vida, pero no sabemos por dónde empezar para optar por el camino más fácil. Todos podemos empezar por eliminar los alimentos que más daño generan y que realmente nadie debería consumir. Por un lado tenemos algunos aceites vegetales que son ricos en omega 6. El más importante de estos aceites es sin duda el aceite de canola. Otro elemento que todos tenemos que eliminar son los productos derivados de cereales refinados. Generan picos de azúcar en sangre que luego llegan a valles y nos hacen sentir peor anímicamente. Pero a nivel de salud en general, lo que necesitamos es mantenernos en movimiento durante todo el día. Si tenés poco tiempo, podemos combinar los ejercicios de HIIT con ejercicios que entrenen los músculos también. Además, la mayoría de nosotros nos olvidamos de la calidad de sueño. Un buen estado de ánimo, un buen sistema inmune y una buena fuerza de voluntad dependen de tu calidad de sueño. Para una buena calidad de sueño necesitamos silencio, frío, no haber comido mucho ni tomado alcohol cerca de la hora de acostarse y tranquilidad mental que determinan cuánto sueño profundo vamos a tener en esa noche.